No se cree que se cumple el capricho del Camacho, porque no está tan bien. Ellos dirán que estamos cumpliendo para lavar las manos de 36 días que ha hecho paro, que está lavándose con la asamblea, con los diputados. Eso para mí no está bien. Se insucia o se tenía que llevarse, eso estaba bien programado, ya teníamos el decreto después del diálogo que han trabajado, tiempo y materia en Beni. Con eso se ha aprobado para el 23 de marzo de 2024. Eso ya ha sacado nuestro presidente. Toda gente que vive día a día, transportistas, comerciantes, que se venden día a día, ellos estaban sufriendo, pero sus empresas del Camacho, más bien estaba ganando, para esa estrategia ha hecho para que genere más economía en su empresa. Para eso ha hecho, para mí, esos empresarios también, algunos empresarios que han apoyado también a favorecerse en ellos mismos. Eso, el censo han utilizado como una espada, ¿no? Han dicho que estamos peleando por el, este, por el población, que la gente tenemos que estar nosotros con ustedes. Es mentira, es toda mentira manejada el Camacho. También yo les digo, hermanos cruceñas, cruceños, hay que darse cuenta. Este señor les ha mamado a todos nuestros, hasta su gente misma, ¿no? Y después de perjudicar a la gente 36 días.